Noticiero Venevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de su Noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañen durante esta hora de información de inmediato, las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó la propuesta de su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de incluir a Venezuela en los BRICS. Ambos mandatarios coinciden que la incorporación de Venezuela en la Asociación Económica Comercial, conformada por cinco países, es oportuna para la región. Y el otro es los BRICS. La nueva geopolítica tiene a los BRICS como elemento de avanzada de cinco países muy poderosos. Brasil, la China, India, Sudáfrica y Rusia. Cinco países poderosos. Y ahora los BRICS se transforman en el gran imán de los que quieren un mundo diferente de paz, de cooperación. Se ha transformado en un gran imán. ¿Cuántas solicitudes ya tienen los BRICS? Estaba leyendo, más de 30 países. Están los bancos de los BRICS, presididos por una gran brasilera, la compañera Dilma Rousseff. Banco de los BRICS. Ayer leí la noticia de que nuestra gran amiga y poderosa Arabia Saudita está dando los pasos para sumarse a los bancos de los BRICS. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ah? Y si nos preguntan a Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRICS, de manera modesta. Va a ser mi primera reunión oficial de los BRICS tras ocho años. Y hay propuestas de otros países que desean integrar en los BRICS que vamos a discutir, porque no solo depende de la voluntad de Brasil, sino de todos. Vamos a discutir los pedidos oficiales y llevarlos a los BRICS. Allá vamos a decidir. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. En tanto, a la cooperación energética, ambos mandatarios respaldaron la idea de reanudar las relaciones en dicha área. Nosotros queremos recuperar nuestras relaciones energéticas con Venezuela. La línea de Guri tiene que volver a funcionar, porque nada justifica que Roraima sea el único estado fuera, que no pertenece a la matriz energética de Brasil y que opere con termoeléctricas. Una energía mucho más cara, que contamina mucho más. Si podemos importar energía, nuestros ministros de energía de Venezuela y Brasil van a conversar lo antes posible para que encuentren una solución. Como hemos dicho, Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y bueno, espero la cooperación. Por otra parte, ambos países trabajarán en conjunto para fortalecer la seguridad fronteriza y disminuir el narcotráfico. Es decir que tenemos que reanudar algo que jamás debe haberse roto. Jamás en la vida debe haberse roto. La cooperación en seguridad, en defensa. Es una locura. Dos países, uno gigante, Brasil, y otro un poco más modesto, Venezuela, con una frontera tan extensa y que no tengan un teléfono para comunicarse y hablar. Un grupo delincuencial tal pasó para Brasil, mira, de Venezuela, mira, pasó para Venezuela, captúralo ya. Es una cosa, una locura, chicos. ¿Dónde se presenta eso? Y tenemos cuatro años de incomunicación en temas de seguridad y defensa. Y hay problemas que se han agravado en la frontera. Así que nosotros vamos con todo. Estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Lula y ojalá muy pronto nuestro ministro, Vladimir Padrino López, se reúne con el ministro de Defensa aquí y establezcamos nuevos protocolos de cooperación efectiva en tiempo real. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una reunión que se celebrará este 30 de mayo, donde se reunirán presidentes de los países de América del Sur. El gobierno nacional invitó a Guyana a retomar la negociación política sobre su disputa por el Esequibo. A través de un comunicado a fin de felicitar a la República Cooperativa de Guyana por el 57º aniversario de su independencia, Venezuela extendió nuevamente la petición a la nación sobre la controversia que sostienen ambos países por el territorio de la Guayana Esequiba. En la misiva, el gobierno venezolano celebra que la Corte Penal Internacional de Justicia haya decidido revisar la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña y a su vez se reconozca la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Al menos 30 viviendas resultaron anegadas en Táchira este fin de semana por las fuertes lluvias. Autoridades de San Cristóbal avanzan en la canalización del río Zúñiga con explosiones controladas para evitar desastres. El aumento de caudal del río Torbes dejó al menos 30 viviendas afectadas entre San Cristóbal y el municipio Torbes. En la ciudad capital, en Río Zúñiga, se mantiene el trabajo de emergencia para despejar el cauce que amenaza a unas 5.000 familias. Dos, uno, fuego a la carga. La intención es abrir la capacidad hídrica de modo que ante la lluvia y posible evento que puedan darse haya fluidez en la capacidad hídrica. Estas explosiones van a ser de manera controlada. Como vieron ustedes, estamos acompañados también de los expertos explosivistas de la Dirección de Armamento y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con esta obra de mitigación se benefician los municipios San Cristóbal, Cárdenas y Torbes ante la amenaza de desbordamiento del río Zúñiga. Estamos haciendo una variante que se hizo primero con un muro de ciclope, que es la base para poder después hacer el muro de gavión. Así estamos haciendo una variante vial de manera que estamos haciendo todo un trabajo arduo. Ante las precipitaciones, autoridades locales del municipio San Cristóbal ordenaron el monitoreo constante de zonas vulnerables como barrio El Río y La Playa. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, reportó en sus redes sociales que en las últimas horas las fuertes lluvias han provocado deslizamientos, aumentos de caudales, ríos y quebradas en varios municipios del estado. Además, notificó la desaparición de una persona en el municipio Pampán, por lo cual las autoridades se encuentran desplegadas para su búsqueda. Márquez escribió que en el municipio Trujillo hubo una explosión del banco de transformadores y el aumento considerable del caudal del río Castán. En el municipio Escuque se observó talud activo por movimiento de masa que afectó seis viviendas. Además, el colapso total de un chalet por la caída de un árbol. En Pampán se presentó el desborde de la quebrada Tabor, que perjudicó ocho viviendas con pérdida de enceres. Dos de estas familias fueron ubicadas en refugios solidarios de manera preventiva. Además, está el paso obstruido en la troncal 007, vía Boconó, por deslizamiento de talud. La Secretaría de Infraestructura del Estado ya está en el sitio movilizando maquinaria para la limpieza. Por otro lado, en el municipio Pampanito se desbordó el río Castán en el sector Pampanito III con la afectación de 14 viviendas, dos con pérdida de enceres. El gobernador de Trujillo exhortó a la población a tomar precauciones al transitar por los lugares afectados. Desde el Estado de Trujillo y LIP, Catalina Fernández, Noticiero Benevisión. Jubilados y pensionados se movilizaron en Caracas para conmemorar el Día del Adulto Mayor. Exigieron pensiones y salarios acorde a la realidad económica del país. Señalaron que con los 130 bolívares de pensión no pueden costear sus necesidades básicas. De igual manera, rechazaron la bonificación de los salarios. 20 dólares no alcanzan para nada. Inclusive, dan un bono de 20% y dicen que lo pueden quitar cuando vean necesario. Y resulta que no pensaba tener una vejez con dignidad. Y la vejez con dignidad no la tenemos. Jubilados y pensionados también insistieron que debe cumplirse el artículo 91 de la Carta Magna. Una caja de los Sartán vale 6 dólares con 10 pastillitas que ni siquiera cubre todo el tratamiento de un mes. Y la pensión es apenas de 4 dólares y algo. Es decir, que ni siquiera una pensión en Venezuela alcanza para comprar 10 pastillas de los Sartán para enfrentar las enfermedades de la atención y de cualquier otra enfermedad de la vejez que son propias de la edad. Jubilados y pensionados entregaron un documento a representantes de la Asamblea Nacional en sociedad administrativa en el centro de Caracas solicitando que el Parlamento venezolano inicie la discusión de una ley de emergencia salarial para revisar los ingresos de los trabajadores venezolanos. Desde el centro de Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Aquí en Parque Carabobo se realizó el despliegue de los directores generales del Ministerio Público. Tarek William Sack atendió de manera directa a los adultos mayores y escuchó sus denuncias y solicitudes. Esto en el marco del programa llamado el Ministerio Público protege al adulto mayor. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto, comenzamos a ver muchas denuncias de ataques, vamos a decirlo así, de personas, de vecinos, de ciudadanos, etcétera, contra adultos mayores particularmente violentándoles, ocupándoles de forma ilegal su propiedad. Incluso en muchos de los casos, sacándolos de sus casas o si tenían alquilado un local comercial, algo peor. Simplemente no pagándole el arrendamiento y también enriqueciéndose los que estaban allí legalmente sin pagarles el arriendo y prácticamente dejando sin sustento a los adultos mayores. Informó la máxima autoridad del Ministerio Público que habilitaron la línea 0803 RA-EDAD para recibir las denuncias de los adultos mayores. Hemos recibido 535 denuncias de delitos donde se ha comprobado la comisión de delitos entre abril y mayo. En lo que destacan los casos de invasiones, 70 casos, la perturbación a la posición pacífica, 60 casos, lesiones, 44 casos, violencia psicológica, 37 casos, amenazas, 36 casos, apropiación indebida, 35 casos y estafa, 33 casos. El fiscal Tarek William Saab habló sobre la solución de los casos denunciados hasta ahora. Esta persona además alquilaba, fíjense tú, aparte que le robó el anexo, alquilaba una habitación de dicho anexo por cuyo concepto cobraba una alta suma en dólares. Una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público se activa y tras realizar una inspección del inmueble logró inmediatamente la restitución del mismo y la aprensión del delincuente que lo había invadido. Recordó el fiscal general que el artículo 80 de la Constitución Nacional establece que el Estado debe respetar la dignidad de los adultos mayores y garantizarles la seguridad social y atención integral. Hace cuatro años yo se la alquilé a una señora y la señora cumplía muy bien hasta que lamentablemente hace dos años murió y el hijo se quedó con el apartamento y más nunca pagó ni medio ni de alquiler ni de gasto de agua ni de gasto, ningún tipo de gasto. Él usaba una chapa con la cual amedrentaba todo el mundo y realmente mi señora y yo que somos dos personas ya de casi 80 años no podíamos vivir esa situación. Entonces después de haber agotado todos los recursos ante la tsunami todos los pasos legales que sabía que había falta hacer nos dirigimos a la fiscalía y en la fiscalía mediante un tic-toc que yo hice fui atendido y realmente resuelto el caso de un día para otro. Nunca se había visto esto así en la fiscalía en la calle y metiéndose en los barrios o sea, primera vez muy bueno eso pues ya no están en los escritorios sino trabajando en la calle. Los representantes del Seguro Social y del SAIME también participaron en la jornada de atención social y jurídica. Tarek William Sáenz, fiscal general de la República dijo que no permitirá la acción de personas que cometen delitos contra los adultos mayores y en algunos casos los roban y los dejan en la calle. Ratificó que velará por sus derechos humanos y por su bienestar tal y como lo establece la Constitución Nacional. Desde Parque Carabobo y Flores, Noticiero Benevisión. Los adultos mayores están en estado de vulnerabilidad ante la falta de cuidados de sus familiares. Según Convite, Lara y Aragua fueron los estados con mayor incidencia violenta con relación a personas de la tercera edad. El informe detalla que el móvil de las muertes está vinculado principalmente a la vulnerabilidad de los abuelos producto al flujo migratorio venezolano de familiares convirtiéndolos en un blanco apetecible para la delincuencia. El informe revela que 300 personas perdieron la vida de manera violenta en el año 2022. El incremento entre un semestre y otro en el año 2022 como se mantiene la tendencia en el que el segundo semestre del año es digamos el más violento. Las personas adultos mayores suelen ser de rutinas muy habituales. Es decir, salen a la misma hora de la casa, van al mismo lugar, cumplen como que una rutina. Voy, salgo a las 8, después voy a la panadería, paso al camión de plata. Entonces eso los hace prácticamente muy predecible lo que hace que un malhechor pueda saber ya llega a las 9, a las 9 abre la reja, la empuja y me meto y la rojo. También valoraron la activación de mecanismos institucionales impulsados por el Ministerio Público en brindar asistencia a los ciudadanos de la tercera edad. Hemos visto como pues se está brindando apoyo a las personas a las denuncias a las personas adultos mayores que han sido víctimas de fraude, de sustracción de propiedades, de arrebato de propiedades incluso por propios nietos, hijos. Yo creo que esto es importante. Si desea conocer más detalles sobre este informe puede hacerlo a través del sitio web www.comviteac.org Euclides Sotillo Noticiero, Benefición. El presidente de la Comisión Electoral de Primarias, Jesús María Casal, reconoció la disposición de los candidatos a respetar lo que en consenso se decida en esta instancia a su juicio para favorecer el clima de concordia entre los aspirantes con miras a los comicios de 2024. Jesús María Casal hizo esta aseveración durante el acto de instalación de la Junta Regional de Primarias en el Distrito Capital que avanza en el proceso electoral que guiará a las fuerzas democráticas a la selección de un aspirante unitario para los comicios presidenciales de 2024. Resaltó el valor de esta elección que se realizará el próximo 22 de octubre asegurando que las primarias son un ejercicio de derechos constitucionales. Jesús María Casal reiteró que se trata de un trabajo en equipo en el que solamente juntos se podrán obtener una candidatura unitaria para ganar en las elecciones presidenciales. El partido Primera Justicia formalizó el lanzamiento de un formulario para captar a ciudadanos venezolanos que están residenciados en el extranjero que desean unirse a la campaña de Enrique Capriles Radonsky de cara a las primarias opositoras. En una reunión virtual donde participaron más de 170.000 militantes de Primera Justicia y dirigentes de la sociedad civil manifestaron su respaldo a la candidatura de Capriles. En el estado avanzó a Tegui tres funcionarios de la Policía Municipal de Simón Rodríguez fueron detenidos. A través de su cuenta en Twitter el fiscal general Tarek William Saab informó que los efectivos serán imputados por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento. Los capturados fueron identificados como el supervisor jefe María Mota supervisor jefe Lubén Lezama y el oficial Héctor Sedeño. Los indígenas atacaron con arcos y flechas un puesto militar ubicado en el Parque Nacional Yapacana Estado Amazonas presuntamente bajo la dirección de grupos irregulares colombianos. Así lo afirmó Domingo Hernández Lares comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de las redes sociales. El hecho se produjo luego de que un ciudadano de nacionalidad colombiana fuera detenido introduciendo material logístico de contrabando a Venezuela para delincuentes que operan en la zona protegida. Una agrupación de pobladores ilegales fueron contratados por grupos irregulares colombianos para atacar el puesto de la FAN como represalia por la incautación de los materiales de contrabando. ...de seguridad del estado Anzoategui detuvieron a una mujer por trato cruel a sus hijos de 4 y 7 años de edad. El padre de los niños se encargó de interreponer la denuncia contra Carelis del Valle Raza Quijada de 28 años de edad por el maltrato agravado a los niños. La medicatura forense confirmó que los menores reflejaban lesiones de vieja data. Noticiero Benevisión dice no al abuso infantil. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase a mí me pegaban y aprendí la lección soy un adulto sano? Los niños de hoy han cambiado y hay distintas formas de criar. Si bien es cierto que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo mejor que podían con lo que sabían también es cierto que nosotros tenemos en nuestras manos muchísimas más herramientas e información. Hoy los padres representantes y profesores tenemos el deber de educar alejados de la violencia. Detrás de cada golpe queda un impacto psicológico y emocional. Y allí les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos problemas que estamos teniendo hoy en nuestro día a día o para relacionarnos con los demás vienen atados a situaciones que vivimos en nuestra niñez? Entonces les digo dile no a la violencia dile no al golpe y vamos a tratar de evolucionar nuestra crianza y nuestra relación con nuestros niños. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. La desdolarización difícilmente puede ser implementada en el país por la confianza que tiene el venezolano en la divisa norteamericana que supera un 70% para el pago de bienes y servicios al uso del bolívar que representa apenas un 30%. Esto según el economista del IESA Aarón Olmos. Cada venezolano tiene para hacer operaciones ese billetico de 5, de 10 o de 20 guardado de respaldo y cuando tú le preguntas y le consultas a comerciantes de mercado, transporte, sector servicio, consumo, en qué moneda mayormente transan te dirán que una proporción 80, 20, 70, 30 será más en divisa que quizás en bolívar y cuando te vas por lo menos y te mueves por todo el territorio nacional y te vas a los estados fronterizos mayormente las operaciones son en moneda extranjera. Aunque el pago del 3% de impuesto para todas las compras en moneda extranjera se haya implementado para promover el uso del bolívar, Olmos consideró que los ciudadanos siguen prefiriendo el dólar haciendo que aparezcan más billetes locales que por la inflación han perdido valor. El economista señaló además que el dólar seguirá predominando al mercado a pesar de ser impactado por la inflación porque los venezolanos lo usan principalmente para comprar electrodomésticos, pagar consultas médicas y repuestos de vehículos. Diana Pásquez, Noticiero, Benefición. Más de 23.000 visitantes en miles de negociaciones acordadas y el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Venezuela, Colombia y España fue el balance de la Expo Fedecámaras Carabobo 2023. Los organizadores del denominado evento empresarial del año informaron que esta edición no solo superó el éxito del anterior sino que también rebasó las expectativas. No solamente fueron los participantes sino este río de gente más de 23.000 personas no son solamente visitantes que vienen a ver qué hay sino vienen empresarios vienen emprendedores buscando qué alternativas pueden buscar. La misión empresarial de Colombia y la representación diplomática de España se mostraron muy sorprendidos del reimpulso económico que ha alcanzado el empresariado venezolano. Tenemos una expectativa grande de conocer empresas de los diferentes sectores de las diferentes regiones de Venezuela y poder interactuar comercialmente con ellas con los empresarios con los diferentes sectores ver cómo podemos hacer negocios tanto de aquí para allá como de allá para acá. Cuando íbamos a pensar que el 54% de las exportaciones de crustáceos o molucos de Venezuela van para España ¿quién se iba a imaginar que en Venezuela iba a haber unas empresas que traten estos productos de esta manera con calidad de exportación y que compitan con el mercado internacional que puedan exportar pulpa de fruta que se esté viendo gente que quiere exportar productos que estaban como vetados por nuestra cultura? El presidente de Fede Cámaras Carabobo anunció que ya están preparando la edición 2024 la cual contará con más representaciones internacionales y un mayor número de oportunidades de negocios. En Carabobo Randofoblanco Noticiero Benevisión. Cambiamos de tema El pasado fin de semana el tachirense Don Juan Vicente Pérez Mora celebró su cumpleaños 114 y representantes de una organización aliada al récord Guinness viajó a San José de Bolívar para certificar el estado de salud del hombre más longevo del mundo. Don Juan Vicente Pérez Mora nació en el Cobre Estado Tachira el 27 de mayo de 1909. Este sábado se celebró su cumpleaños 114 con una misa en la parroquia de San José de Bolívar. Es verdad que a veces nosotros decimos que él hizo un hito en la historia pero él es la historia de nuestro pueblo. Puede ser que sea historia en otras partes del mundo a nivel de Venezuela puede ser historia pero para nuestra comunidad para nuestro pueblo él es la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene 140 años de fundado él tiene 114 años imagínese en la medida que iba creciendo nuestro pueblo él iba también naciendo junto a esta historia bonita. Trabajador hogareño enviudó con 50 años de matrimonio tiene 11 hijos 18 nietos 41 bisnietos y 12 tataranietos. yo le pregunté el año pasado que si él era feliz porque uno lo ve ahí así encorvadito y papá Vicente pues a uno le da mucha terribles papá Vicente usted feliz me dijo que sí y le dije por qué es feliz y me dijo porque rezó todo el día. La alcaldía de Francisco de Miranda da un aporte monetario menor a la familia de don Vicente además lo declaró patrimonio viviente del municipio. Eso lo declaramos el 17 de mayo del 2022 él hasta que Dios nos lo permita es un patrimonio para nosotros un orgullo También en mayo de 2022 el récord Guinness reconoce oficialmente a don Vicente como el hombre más longevo del mundo una comisión de Longevy Quest viajó a San José de Bolívar para ratificar el título a sus 114 años por cierto don Vicente no es hipertenso no es diabético no sufre de ninguna enfermedad preexistente. Es el hombre más longevo en todo el mundo actualmente también es la persona más longeva en Venezuela es el séptimo hombre más longevo en toda la historia de la humanidad el séptimo más longevo y en cuestión de su registro es muy extraordinario porque uno leyendo su biografía su historia de vida es muy hogareña muy rutinaria muy tradicional en el aspecto muy sano En época reciente otros tres abuelos alcanzaron sus 100 años aquí en San José de Bolívar uno lamentablemente falleció en semanas anteriores desde el municipio Francisco de Miranda del estado Táchira en la cámara de Orlando Uribe Marineglot Noticiero Benevisión Amigos siempre voy a hacer una pausa en la emisión estelar de su Noticiero Benevisión ya regresamos con más noticias Noticiero Noticiero Benevisión Continuamos con más información en Noticiero Benevisión La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez reconoció la labor de los trabajadores judiciales del país durante una actividad realizada en la plaza central del TCJ con motivo del Día del Trabajador Tribunalicio celebrado cada 29 de mayo Gutiérrez resaltó el compromiso de los servidores para consolidar el estado democrático y social de derecho y de justicia en Venezuela asimismo agradeció la destreza de todos los trabajadores ante la correcta aplicación del derecho y la justicia durante la jornada estuvieron presentes magistrados de las diferentes salas del máximo tribunal del país en portuguesa pequeños productores agrícolas del municipio Paez hicieron entrega de la cosecha de quinchonchos financiada a través de un programa gubernamental durante el 2022 logrando la producción de 200 hectáreas la producción de quinchoncho contó con el financiamiento de los tres niveles de gobierno a través del programa desafío agrícola Paez 2022 en donde pequeños productores lograron cultivar con éxito 200 hectáreas de este rubro en mi comunidad se nos fue financiado 10 hectáreas de quinchonchos el cual pagamos en la totalidad damos las gracias en muy bueno las expectativas que hemos tenido con el plan desafío agrícola que así lo hizo llamar el alcalde y aquí tenemos el resultado tras el éxito alcanzado el pasado año autoridades del municipio paez buscan incrementar la producción durante el ciclo de invierno así como el establecimiento de acuerdos con el ministerio para la agricultura productiva y tierras en procura de incrementar el apoyo a aquellos campesinos que han demostrado su responsabilidad mediante los créditos con uqueros desde el estado portuguesa en manuel sereno noticiero en evisión este fin de semana las carreteras del estado aragua fueron escenario de varios hechos de tránsito que arrojaron un saldo de al menos siete muertos y 23 lesionados este balance se registró en un total de cuatro accidentes el primero con tres muertos y cinco heridos ocurrió en la carretera nacional cagua la villa al impactar un colectivo con una camioneta vagón un carro venía subiendo venía como de ciudad jardín y el autobús iba hacia la villa y se lo llevó porque creo que la muchacha se comió la luz y el autobús venía a exceso velocidad los más recientes ocurrieron este domingo en horas de la mañana en la avenida intercomunal Turmero Maracay donde una mujer fue arrollada y más tarde un vehículo impactó contra una pasarela dejando un saldo de tres fallecidos y dos lesionados que fueron trasladados al hospital central de Maracay cuando yo me vine porque yo no vi el carro era la tierra el que lo tapó y me cayeron cosas encima porque estamos cerquiticas y yo de una vez abrí la puerta saqué el chofer después la muchacha y yo abrimos la puerta atrás y cayó uno y quedaban tres adentro el otro hecho de tránsito ocurrió en la autopista regional del centro donde un autobús que trasladaba a una banda musical de niños se volcó debido a un deslizamiento de piedras los 16 lesionados fueron trasladados al hospital José María Benítez de la Victoria en Aragua Alejandra Triana noticiero Benevisión trabajadores de Sucre Gas exigen se les cancele la deuda que le mantienen desde el año 2019 el monto asciende a 1.300 dólares por trabajador los afectados manifestaron que hace nueve meses hicieron un acuerdo con el patrono y ha sido incumplido iba a cancelar 70 dólares en el transcurso de tres meses y luego el cuarto mes se iba a pasar la deuda a la UNAPRE para ser cancelada en dos partes el restante de la deuda hoy en estos momentos ya han transcurrido ya unos nueve meses y aún no hemos tenido respuesta de la deuda denuncian la falta de insumos para el correcto tratado del gas no tenemos HSM no tenemos medicamentos no tenemos nada por donde agarrar la reivindicación de los trabajadores no tenemos cuatro años y recibí un par de medias menos votas cuatro años tenemos el 2019 degastando nuestra ropita destacaron se mantendrán en acciones de protesta hasta recibir respuestas favorables a la situación desde el estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión El gobernador del estado Cogedes Alberto Galíndez participó en la siembra junto a niños de diferentes centros educativos así como también miembros del gobierno regional Galíndez confirmó que ya hacen mil plantas sembradas en el vertedero por lo que en los próximos meses se tendrá el gran bosque tricolor de Venezuela En esta jornada de hoy estamos completando mil árboles es el vertedero de San Carlos nuestro plan es que sea el bosque tricolor de Venezuela ya sembramos antes y están creciendo bastante rápido los araguanelles de color amarillo hoy estamos sembrando el flamboyán de color rojo el jacarandá de color azul y vamos a sembrar también los apamates el apamate que florea blanco para simular allí las ocho estrellas de nuestra bandera nacional En la actividad diferentes escuelas hicieron sentir la cultura venezolana con diferentes bailes y cantos folclóricos esto con el fin de integrar a los niños a la protección del ambiente desde San Carlos Cogedes Greinel Salazar Noticiero Benevisión momento de una nueva pausa al regreso más información en su Noticiero Benevisión y a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo iniciamos en Turquía donde los ciudadanos apostaron por continuar con la senda nacionalista del presidente Recep Tayyip Erdogan al confirmarlo en el cargo por otro mandato de cinco años esto al obtener la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo Lara Villalón de la Alianza Informativa Latinoamericana nos cuenta todos los detalles En Turquía ya es oficial que Recep Tayyip Erdogan renovará su cargo en la presidencia y se convierte así en el presidente que ha estado más tiempo en el poder en la historia de Turquía Erdogan iniciará una tercera década en el poder después de ganar con el 52% de los votos en esta segunda ronda de elecciones presidenciales en la que había un resultado bastante reñido contra su contrincante Kemal Kilisaroglu que estaba respaldado por una gran coalición de partidos opositores que tenían el objetivo de derrocar a Erdogan del poder no ha sido suficiente al parecer y además Erdogan no solo ganó la presidencia sino que hace dos semanas se aseguró la mayoría parlamentaria de nuevo gracias a una coalición con partidos de ultraderecha e islamistas está por ver cómo va a ser estos cinco años que están por delante pero por el momento los socios europeos ya han felicitado a Erdogan indicando que se abre una especie de nueva página borrón y cuenta nueva en la que esperan mejorar las relaciones con Turquía recordemos que Turquía tenía pendientes muchos muchos debates a nivel internacional como por ejemplo la entrada de Suecia en la OTAN el acuerdo del grano con Ucrania y Rusia o las relaciones con la Unión Europea les informo desde Estambul Lara Bialón para la Alianza Informativa Latinoamericana pasamos a España que ha decidido girar a la derecha tras las elecciones municipales y regionales celebradas este domingo mientras el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció el adelanto de los comicios generales para el próximo 23 de julio precisamente el mandatario manifestó que el adelanto electoral ya que la legislatura terminaba en diciembre obedece los resultados de ayer que han supuesto la pérdida de poder institucional de los socialistas en los comicios el conservador Partido Popular obtuvo la victoria en la mayoría de ayuntamientos y gobiernos autonómicos asimismo fue el más votado en 7 de las 10 grandes ciudades entre ellas Madrid y Sevilla seguimos en Estados Unidos donde 3 personas murieron y 5 resultaron heridas en un enfrentamiento con disparos entre miembros de dos pandillas que habían acudido a una concentración de motociclistas en Nuevo México la policía aseguró que los 3 fallecidos y varios de los heridos eran miembros de los grupos enfrentados dos personas ya han sido detenidas el tiroteo ocurrió en horas de la tarde de este sábado en la localidad de Red River y en circunstancias que aún no han sido informadas en Italia cuatro personas fallecieron al volcar un barco en el que un grupo de unos 20 turistas celebraban una fiesta este domingo en el lago mayor al norte del país la embarcación naufragó por un fuerte temporal que la hizo volcar y después se hundió la mayoría de los pasajeros lograron llegar a la orilla nadando mientras que otros fueron rescatados por barcos que estaban en la zona en Colombia unas 300 familias de población afrocolombiana e indígena que incluirían a unas 1500 personas han tenido que salir de sus casas víctimas de desplazamiento forzado en una zona del departamento del Chocó se conoció que esto se debe a los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por otro lado el Estado Mayor Central la principal disidencia de las FARC lanzó una serie de advertencias y amenazas a candidatos a las elecciones locales de octubre así como a políticos tras la suspensión del cese al fuego con el gobierno volvemos a Italia donde un estudiante de 16 años hirió con un cuchillo a una profesora en el brazo y ordenó a sus compañeros a que salieran del salón empuñando una pistola de juguete el episodio se produjo en un instituto de Aviate Grasso al norte del país pocos minutos después de que los alumnos entraran al aula el joven fue detenido mientras se realizan las investigaciones se conoció que el menor iba a suspender italiano e historia las materias que imparte la docente agredida y en el salvador el gobierno lanzará una ofensiva contra los remanentes de pandillas a fin de evitar una reagrupación de dichas bandas el pasado 16 de mayo un agente de policía fue asesinado en un municipio a 73 kilómetros de San Salvador presuntamente a manos de tres miembros de la pandilla Mara Salvatrucha en respuesta al homicidio fueron desplegados en la zona más de 5 mil miembros del ejército y de la policía en Ucrania fuertes explosiones se registraron en el centro de Kiev luego de que fueran interceptados por las defensas aéreas 11 misiles balísticos y de crucero lanzados por Rusia poco antes del mediodía de hoy estas detonaciones se produjeron horas después de que la capital fuera atacada anoche con más de 40 drones y misiles que también fueron derribados en su totalidad se trata del mayor ataque con drones kamikazes desde el comienzo del conflicto y el decimoquinto desde que inició mayo y en Nicaragua la policía acusó a la iglesia católica de esa nación de lavado de dinero asimismo ordenó al cardenal Leopoldo Brenes a presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de la diócesis que han intervenido hace tres días también informaron que investigan a tres sacerdotes y en Uganda el presidente Jowery Museveni promulgó una polémica ley contra la homosexualidad que ha sido condenada por países occidentales esta incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos por su parte el mandatario había solicitado cambios para que no se condenara la identidad de las personas LGBTIQ sino por sus actos por lo que esas cláusulas fueron anuladas y en México el Congreso de la Capital aprobó la utilización del uniforme neutro según las modificaciones de los legisladores en instituciones públicas o privadas los menores pueden escoger si desean usar pantalón o falda de acuerdo con su personalidad y comodidad mientras los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos de los alumnos motivadas por su apariencia física los diputados consideran que es una decisión completamente personal de cada familia y en Italia regresamos porque el agua del gran canal de Venecia se tiñó de un misterioso color verde fluorescente durante este domingo de momento se desconoce el origen y los motivos de lo ocurrido la mancha poco a poco se fue extendiendo por el resto de canales después del inicio de la Boca Longa una regata que se celebra desde 1974 que nació como manifestación para proteger la ciudad según las primeras investigaciones la sustancia parece ser un líquido trazador que se inyecta en circunstancias en las que se produce una fuga de agua a fin de conocer el camino seguido y que también se utiliza en espeleología el líquido no es tóxico y no hay ningún peligro para la salud con esta noticia cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo hacemos una nueva pausa al regreso venimos con más información tiempo de revisar información deportiva en su noticiero buena visión lamentablemente el team béisbol venezuela sub 12 no pudo quedarse con la medalla de oro del premundial que se disputó hasta este domingo en aguas calientes el equipo nacional llegó con 11 carreras de ventaja al último inning y terminó cayendo ante Estados Unidos 29 por 28 vamos a ver a continuación imágenes de la premiación donde los muchachos de la selección venezolana terminaron colgándose la medalla de plata ya habían amarrado eso sí la clasificación al mundial por Venezuela destacó alexandro ladera al irse de 5-3 con dos carreras impulsadas y el jugador estelar Willy Rodríguez se fue de 7-3 con 4 producidas Venezuela México Panamá y Estados Unidos clasificados al mundial de la categoría en Taiwán enhorabuena por una actuación muy pero muy destacada para estos valiosísimos jóvenes venezolanos pasamos a hablar de la fórmula 1 y el triunfo el primero de Max Verstappen el campeón mundial en el circuito de Mónaco en el gran premio de mayor glamour de la campaña venció a Fernando Alonso y Esteban Ocon quienes completaron el podio en el gran premio de Mónaco Luis Hamilton fue cuarto George Ross el quinto y Charles Leclerc de Ferrari el local terminó en sexta posición Verstappen tiene 144 puntos seguido de Sergio Pérez que no sumó unidades en esta carrera con 105 Fernando Alonso tiene cinco podios en seis carreras 93 puntos Joseph Newgarden ganó la edición 107 de las 500 millas de Indianapolis una edición caótica que tuvo tres banderas rojas un final al sprint con una bandera verde una vuelta del final y que vio como salió volando por los aires una rueda y por poco no cayó en la tribuna del Indianapolis Motor Speedway lo que pudo haber terminado en una tragedia tremenda esta carrera tuvo al español Alex Palau en cuarta posición mientras que el argentino Agustín Canapino que llegó a estar en cuarto lugar terminó saliendo de la carrera edición 107 de las 500 millas de Indianapolis la carrera más famosa del mundo y ya arrancó el segundo Grand Slam del año el abierto de Francia de tenis Roland Garros y este día lunes el tercer preclasificado y que está en búsqueda del título de Grand Slam número 23 récord para quedarse en solitario con la cima el serbio Novak Djokovic avanzó a la siguiente fase del certamen tras vencer al estadounidense Alexander Kovacevic 6-3-6-2-7-6 en dos horas y 27 minutos Djokovic comparte el mismo sector del cuadro con el número uno Carlos Alcaraz Djokovic tuvo un total de tiros ganadores 18 fueron con la mano con el golpe de frente con el golpe de derecha 12 de revés 15 para Kovacevic con el golpe de derecha 4 con el revés en el cuadro de damas quedó fuera la décima sexta preclasificada la checa Carolina Pliskova tras perder en sets corridos en 1 hora y 25 minutos ante la estadounidense Sloane Stephens por 6-0 y 6-4 Stephens tuvo 19 tiros ganadores por 17 de la checa mientras que cometió 11 errores no forzados por una Piscova que tuvo 26 errático compromiso para la décima sexta preclasificada Stephens está ya en la ronda de 64 iniciamos estrenos y estrellas con el mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fanáticos este fin de semana pues aseguró que no está bien y que a veces no quiere ni estar el español dijo que necesita ser sincero con sus seguidores y por eso les confiesa que está triste y cansado afirma que está trabajando para que se le pase y que llegará a los escenarios y algo dentro de él le dirá que hacer también expresó que hay gente que se siente así y espera que mostrar su vulnerabilidad le sirva de algo reconoce que se siente igual después de recuperar sus redes sociales Chino Miranda compartió con sus fanáticos imágenes del proceso de recuperación y lo que sería un adelanto a su próximo lanzamiento musical el artista asegura que está activo cantando y practicando y que su mejor terapia es su público Chris Martin vocalista de la banda Coldplay sorprendió al público aceptando la invitación que le hizo un joven venezolano con autismo para cantar juntos uno de sus temas durante el concierto en la ciudad de Barcelona España Martin no lo pensó dos veces y subió al venezolano al escenario para protagonizar el momento más emotivo de la noche al terminar el joven envió saludos a su madre y demás familiares en Venezuela el live action de la sirenita debutó con fuerza sumando 117 millones de dólares este fin de semana en todo el mundo la cinta de Disney superó a rápidos y furiosos 10 y aunque no llenó las expectativas en el mercado norteamericano donde generó 95.5 millones hasta el domingo mientras que las estimaciones eran de 105 millones de dólares y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de su noticiero Benevisión gracias por acompañarnos y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden que pasen muy buenas noches fuerte abrazo Gracias por ver el video